La siguiente ganadería que tengo anotada en la lista viene por allá desde la mera huerta de Santa Fe que nos va a conectar a este rancho Santa Fe de la mera huerta por pasar en este programa de Santa Fe 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 de Santa Fe. La siguiente ganadería de Santa Fe 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 de Santa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que te va a dar?